Por si no sabían ya saben que yo soy un michoacano En la ciudad de La Perla me gusta andar cotorreando No me gusta los tentosos pues vale más la persona Pero a la gente de ahora eso no les emociona Desde que estaba chiquillo siempre me gustó la feria La frontera de Tijuana fue donde empecé a hacer lena Poco a poco fui avanzando y ahora me encuentro en la cima Y en diferentes países les gusta mi amfetamina Las armas me gustan pues de ellas tengo una colección Las cienmelas me cuidan no las tengo de adquisición Soy amigo me presento mucho gusto soy el jabo No me parten el respeto que soy bueno disparando Y que cierren que la banda quiero escuchar mi corrido Mujeres del medio artístico siempre hay en mis convivios Arrímense las botellas de vino que sean Luis 13 Pa' brindar con mis amigos la verdad no viene alegre No se va a acabar la fiesta va llegando Mi carnal al que le dice por rego es muy firme y especial Mi compadre Miguel siempre visualizando el cuaderno Saludos por copasapo también a mi primo Sergio La ruina no me gusta por eso yo no la conozco No me gusta que se arrime ni para asomar los ojos Ahora si ya me despido le repito soy el jabo Soy de Europa en Michoacán para que les quede claro ¡Gracias!